Ahora, tú no sabes lo que le contaste al Koopa, pero es tan horrible que él querrá subirse a la camioneta, echarla a andar y hacer la automolición, así que debes salir rápido de ahí, ya casi llegamos, ¿eh? Vale, esta parte es fácil, solamente debes caminar hasta estos Goombas que están haciendo el delicioso y quedarte ahí. ¡Eso es! Ahora les vas a dar un pulgar arriba para alentarlos, BAB arriba. Y saltas. Cuando salga ese bloque oculto, te subes y sales por la tubería. Esto está muy difícil, de verdad, no querían que nadie lo encontrara. De pronto vamos a estar en la biblioteca personal de Bowser. Él pasó años juntando esta colección, así que hay muchos libros raros aquí. Avanzamos, tomamos el hacha.